He aquí Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo El Señor Anhela cenar contigo Él te preparó un lugar Aquí en la mesa Ya no tardes más Que invitado estás A esta cena Abre tu corazón Pa' que el Señor Cené contigo Corre que haces paz Esta imitación Ven a su abrigo Él te quiere dar La salvación Y vida eterna Dichoso serás Dichoso serás Abre la puerta ya Que el Señor te espera El Señor Anhela cenar contigo Él te preparó un lugar Aquí en la mesa Ya no tardes más Que invitado estás Que invitado estás A esta cena Abre tu corazón Pa' que el Señor Cené contigo Corre que el Señor Corre que haces paz Esta invitación Ven a su abrigo Él te quiere dar La salvación Y vida eterna Dichoso serás Abre la puerta ya El Señor te espera Dichoso serás Abre la puerta ya El Señor te espera